Buenos días, siendo las 9.04 minutos, se da inicio a la sesión ordinaria número 7. Muchas gracias. 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 Subvenciones regulares que ya se tienen. La subvención general, la subvención escolar preferencial, la subvención de integración escolar, más dos nuevas subvenciones que aparecen, que aparecen para varios, no solo para la educación pública. A partir de la ley de inclusión aparece la ley de la integridad escolar, la integridad escolar, la integridad escolar, que es un suplemento económico de recursos a todos aquellos establecimientos que no cobran, que no tienen copago y los que nunca hemos tenido, también se entrega a esa subvención. Y un aumento en la subvención escolar preferencial con el ingreso del cuarto y quinto distrito también a la subvención. Entonces, hoy día la discusión con el Ministerio de Educación se pone, por un lado, la discusión de cuál es la educación de calidad que va a hacer San Joaquín en torno a sus condiciones prioritarias y complementarias, y por otro lado, la discusión de órdenes más de recursos que van a existir para educación. Nosotros hemos entregado un padel, ustedes lo van a apreciar, que tiene al igual que el año anterior seis capítulos, y no dejamos de organizarlo en lo que venía siendo nuestro plan estratégico 13-16, porque el año 16 es el año que vamos a evaluar este plan estratégico. Masí tiene, naturalmente, una evaluación respecto de los logros que ha alcanzado a nivel de aprendizaje, de indicadores de licencia interna, entre otros, cómo se han desplegado los premios estratégicos, los logros del año 15 y los desafíos del año 16, y estos dos capítulos que están aún en rojo son los capítulos que están en posición por este contexto que pongo, ¿no? La discusión de la dotación, que es una discusión con el Ministerio de Educación, y la discusión de presupuesto. Naturalmente, en el contexto del trabajo con la Comisión de Educación, esto se va a presentar, pero está en un contexto de trabajo. ¿Cuál es el itinerario que se propone para abordar la discusión? Hay unos momentos previos, nosotros trabajamos ya, la propuesta que ustedes tienen en sus manos, es una propuesta que se levanta con el concurso de todos los equipos directivos de las escuelas, y eso se trabajó durante julio, agosto y septiembre. Hoy día que presentamos el cronograma de trabajo, y luego tenemos las semanas del 12, el 19 y eventualmente el 26 de octubre, para comisiones de educación con el Consejo Municipal, para presentar, para discutir e ir integrando las observaciones. La semana del 26 de octubre, como oficialmente, pero también es una tarea que va en paralelo, la presentación y discusión a los equipos directivos y los consejos escolares. En el contexto de esta discusión de PADEM 2016, se incorpora que el Consejo Escolar debe conocer y aprobar el PADEM de la Comuna, y por lo tanto, hacia la semana del 12 de noviembre, digamos que desde el punto de vista normativo, el tiempo para solicitar la aprobación, y una vez llevado a cabo toda la discusión de orden más colectiva y comunitaria, hacer la solicitud de aprobación del PADEM 2016 por el Consejo Municipal. Esa es la trayectoria de trabajo con estos nuevos antecedentes que tiene el PADEM 2016. Gracias. 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 La síntesis de la evaluación comunitaria señaló lo siguiente. Si estaría usted de acuerdo o no, que en la calle Varias Mineras, número 414, se actualiza la instalación de una pariente del cuerpo, un trío restaurante y un triunfo. La fecha de migración fue el 17 de agosto y el 29 de agosto respectivamente. El universo encuestado fueron 72 casas, 36 casas que representan un 50% dicen que sí, 23 casas que representan un 32% dicen que no, 5 casas que representan un 7% no responde, y 8 casas que representan un 11% sin moradores. Será el cumplimiento del metraje, de acuerdo al artículo 8 de la ley de alcoholes, y algunos aspectos importantes a considerar son que el valor de la patria que está enocuando los 120 mil pesos, y hace dos años recientemente existió un restaurante con patente de alcohol y en este lugar, la cual fue la abogada por no presentar la adolescente en el proceso de renovación de patente de alcohol. Muy bien, ofrezco la palabra para la consulta. La señora Laura. La pregunta del 19, si no lo viste usted. No. No. La pregunta. Esto corresponde a una... ¿Cómo quiere decir? En Magdalena este es Magdalena. Esto corresponde también a una relación de los parientes de Arturo Viral. En el fondo a un primo que Arturo fue el que lo apoyó con inversión. Entonces, claro, vino la mamá también a pedir respaldo, entonces son de, ¿cómo se puede decir? Fondo legítimo, ¿no? Por lo tanto, la Junta de Vecinos tuvo la primera junta de acuerdo, el anticentro, y en un restaurante comía en japonesa, en el suelo, un restaurante comía en japonesa, con venta, reparto de domicilio, ese tipo de cosas. ¿Son Laura? ¿No? ¿Señor Martín? Sí. Tengo una dirección chupina de ahí, porque ahí hay muchos problemas, en el distrito de la plaza Juan Plárez, donde hoy están velando hasta la fecha a la persona que falleció, en la otra esquina donde falleció dos personas que se han tirado a balazo. ¿Siempre hay conflicto en ese lugar? Sí, bueno, principalmente dos datos. El primero es que lo habíamos nosotros señalado en un consejo anterior, que no hay datos exactos que correlacionen la venta de bebida alcohólica en una hotelería, un restaurante y uno, respecto de la comisión de delitos. No hay una relación directa ahí, ¿no? Y lo segundo es que este restaurante, mientras estuvo funcionando, antes de la calculación de su patente, no registró dificultades en ese sentido. No, pero usted como dirección, ¿qué opinan? Esa es nuestra opinión, que no existían esos datos, digamos, que por nuestra parte no tendríamos dificultades en... No estaría tan bien, pero no existían los documentos, ¿Se solicita al Consejo aprobar la patente de alcohol del residente Sushi Delibio Delimitado, unánime a todos los presentes, muchas gracias al director de la señora Marcela, y vamos al siguiente punto de la tabla. Por el siguiente punto de la tabla, el señor Honorable Consejo aprobó el documento de subvención a las siguientes organizaciones. Bueno, las solicitudes de la subvención son las que se presentan son cinco subvenciones. En primer lugar, a la Junta del Sino Joaquín Bellas, por 345 mil pesos para financiar parte de los gastos del experimento Sucede. En segundo lugar, al Grupo de Autos Mayor Suenso de Vida, por 100 mil pesos para financiar parte de los gastos de un viaje para los socios de la organización. Y en segundo lugar, a la realización de mujer y actitud de belleza, por 400 mil pesos para financiar parte de los gastos de la distribución del equipamiento e instalación para un taller que se realiza en la organización. En cuarto lugar, al Grupo de Oración Ayuda Próximo, por 200 mil pesos para financiar parte de los gastos de viaje de fin de año. Finalmente, a la Iglesia Nueva Cruz Salén, por 200 mil pesos para gastos internacionales para sus escuelas dominicanas. Los antecedentes, las cartas de solicitud, están a disposición de los consejales presentes y está en la instalación de Marcela Contez, directora de Desarrollo Mundial, para exponer este punto. Muy bien. Yo conversé con la señora Presidenta de la Comisión, porque ya no ha estado el día. Entonces, dado que estamos a términos de año, tomamos la decisión de ir directo al Consejo. Salvo el caso de Contezino Contrino-Guardello, que obviamente ellos se han excluido en Comisión, y tomamos la decisión de llevar el punto dado. Entonces, vamos de caso a caso. Ahí tomamos decisión. ¿Ya? ¿Sola Marcela? Muy bien, buenos días a todos ustedes. Conocenador alcalde de la Junta de Ciudad de San Juan Juan de Valle del Norte, presidente de la señora María Teresa Flores, y presidente de la señora Claudia Toro. Es una directiva que se encuentra con mi presencia. Ellos están atrasados en el decenal 5379, en la sede social que procedía por el CERD. Actualmente ellos registran 350 socios activos con fecha el 27 de agosto de este año, y regresamos a nuestro sector de subvención con el objetivo de poder adquirir planes específicos que permitan generar mejoras del interior de la sede, considerando que es una sede que es utilizada altamente por las comunidades. Eso es mi noticia. Opeco la palabra, para la consulta. Por el punto. ¿Cantando? Sí, lo habíamos visto en comisión. ¿Cuánto en el monto que había vivido en el CERD? ¿Hace a los que se están acá? No, porque se dio la semana. ¿Algo antes de hacer que le haya una cotización? Este es de 147 mil pesos. ¿Tú planchas de cinco? Planchas de cinco. Para el momento de la de la de la ciudad. Bueno, esa publicación es una buena sede. Varios metros cuadrados que tiene arreglos, ¿no? Muchas veces en la comunidad nosotros hablamos que efectivamente no hay que... que sea el único ingreso que ellos tienen para el resto de lograr la sede. Es un aporte que se está haciendo. Sí. Y en general, siempre la de la Junta del CERD ha sido buscar la estrita fuente de financiamiento para lograr incorporación a su sede. A veces han sido pequeños puertos del municipio, otras veces han sido proyectos de... de la Red de Fondo Presidente de la República, entonces nosotros evaluamos de que era conveniente apoyarlos, pero... Ayer... Bueno, eso, ¿no? No sé. ¿Qué es lo que usted decía? ¿Ustedes de acuerdo? ¿Soy o la verdad? Sí. Su organización que nosotros no la tenemos a la vista. Nosotros estaríamos apoyando por lo que ha hecho los compres materiales. La obra de mano de la tía Niles, ¿no? Sí. Sería la justa de ellos. Sí. Muy bien, procedemos. Se solicita al Consejo aprobar la resolución para el punto de 5 de la Junta del CERD, Guadalupe Norte, 345 de licenciar parte local de montonamiento en la CERD. ¿Quiénes van a aprobar? Señor Arias, Laura, Víctor Conchera, León y Echeverría. En contra, señor Ortiz y señora Galleguillo. Muy bien, aprobado. Vamos al siguiente punto. La resolución de la Junta del CERD, la señora Raquel Flores como presidenta, que es el municipio que tiene a su haber frente a cinco socios inscritos. Ellos ingresaron a una carta solicitando una solución, puesto que en noviembre nos hagan realizar, o están programando realizar el viaje a la Sirena, que para poder complementar parte de los gastos inscritos y que son una solución de 100.000 pesos. ¿A todo esto es una consulta? Nosotros estamos postulando a este problema especial que sacó el NACUR, ¿no?, con otros mayores. ¿Son cuatro cubos? ¿O no están asignados por comunes todavía? No, hoy día hay un argumento en la vida. ¿Y ahí no han dado la señora presupuestaria que no hay un chorro a próximos años? No. Lo que pasa es que son pasados, porque tenemos hoy día ejecución de viajes de 2015, que se traspasan la Junta del 2016. No siempre con los viajes del pasado. Bueno, ofrezco la palabra para consulta. ¿Tú es el mayor sueño de viajes? Sí. ¿Tú es el mayor sueño de viajes? ¿Tú es el mayor sueño de viajes de viajes de viajes? ¿Tú es el mayor sueño de viajes por acá? ¿Tú es el mayor sueño de viajes de viajes? Quienes tienen la palabra? La educación, al título de viajes, presenta Karla, ballena, mesa,atropiedad Rojas, esta es una educación que se construyó el año 1,8 de año. Ella es una educación que es un básico bajo la capacitación del curso del Más Capaz. Partieron inicialmente las fuerzas de triunfo a 23, a raíz de la capacitación y condición que recibieron en el área de la estética y les decidieron como un grupo de mujeres constituirse y por lo tanto emprender un asunto. Ellos la semana pasada, en este camino que han iniciado, dieron por inaugurado un centro de estética integral que está ubicado en La Legua, acá hay un oficio y ellos están con un objetivo clarito, que es poder, como mujeres que están de hogar, poder tener una actividad que les permita el desarrollo humano y económico, no solo para ellas, sino para sus familias. En esta oportunidad ellas solicitamos una solución de 400.000 pesos para poder hacer algunos equipamientos que tienen un día en el centro de estética. Ellos juntaron una cotización que les va a permitir adquirir un lavapelo que tiene un valor de 290.000 pesos, pero sin embargo, esto tiene un costo asociado a lo que hay en esta nación. Ellos también están incluyendo un gasto que es el arriendo de la sede, el local que ellos están utilizando, en la calle, en la calle, en el piso. Claro, esto es un grupo que derivó de un programa especial en el martes de Estética de la Legua, en que las capacitaron a ser cuatro veces, en distintas disciplinas que tienen que ver con masaje, bluquería, manicure, etc. y realmente ellos, a puros niños, con trabajos de sus matillos, de los hijos, que son instalados, son en general un promedio de mujeres jóvenes, son de, yo diría, 140. 140. 140. Y yo, verdad, creo que, y se instalaron a un costado de la San Cayetano, le arrendaron a un comercial de un lugar, estaban como 80.000 pesos mensuales. Y yo, realmente, yo creo que hay que hacer un seguimiento de la iniciativa que ellos tienen, porque es la primera vez que, un programa de emprendimiento, es un programa de capacitación, se transforma en una organización, y son como 20 mujeres. Y yo, entonces, y son, el espacio son dos, o sea, dos salas. De todos, o sea, alguna aportaron la lámpara, todos conseguidos con precios especiales. Tienen unas camillas, de hecho, yo tengo, tengo ganas de ir a ver si puedo hacerme un pasaje. De verdad, yo creo que sería muy bueno ir a visitar, no sé, son, es emocional que lo vienen a estar tratando de hacer. ¿Y que no funcionan los permisos de presentar? Ellos tienen turnos, distintos turnos, y, pero están todo el día, ¿no?, de lunes a domingo, y, claro, se turnan, ¿no?, algunas, porque no todas hacen, de acuerdo a la, a la, ¿cómo se puede decir?, a la disciplina que cada una tiene, digamos. Pero son, son famílias que hay acá. Y lo más interesante es que funcionan apoyos submarinos, algunos que son madres solteros, pero bien. A mí me emocionó cuando subió este proyecto, ¿verdad? Y nos están pidiendo algo que es complementar, para mejorar el equipamiento, que no tiene el lavapelo, ese tipo de cosas. Señor Víctor. Sí, bueno, el domingo en la feria andaban, son bien empeñosos los cantarianas, haciendo publicidad, entregándonos por tanto. ¿Ah, sí? Estamos en el cielo, para que se sepan de esta agrupación, para que se saca, para trabajar ahí en la ley. ¿Están entregándonos por tanto a mí? ¿Están bien empeñosos? Ah, sí. ¿Eso? Claro. Yo voy a apoyar en un... En serio, digamos, fui inapurado a Sacoca también, se tiene una foto. De hecho, la comisión, conocer a las personas que trabajan, también con esta deliberación que se ha presentado en la comisión me alegra digamos que en el sector del Tlalegua se haya vencido en ese día, digamos, pues para su ofrecimiento, digamos, a esa mujer y todo, hay que ir a verlo o también mirar a la comisión social la invita, la cuenta lo que va a salir, claro, pusimos esto poniendo en la comisión, pero no necesitan urgente, porque ya vieron un centro, entonces ¿Quieren hacerlo yo? Bueno, creo que acá también es parte de la base de que voy a apoyar conmigo todas estas subvenciones pero creo que acá estamos dentro también de un proceso que es bastante diferente a las otras subvenciones y en el que quisiera poner la atención y quede en acta porque finalmente, como lo dice el señor alcalde esta pasa de un curso de formación a un emprendimiento yo creo que acá podemos tener dos matices que son súper interesantes de que el eje de la legua sector de la plaza se está transformando en algo distinto a raíz del banco a raíz de este centro de estética de que eternamente estaba la parroquia así que ahí se está transformando en algo y los kioscos que ya se están dando una oportunidad y que la gente bien le agradece que este en uso que un poco hizo retroceder el mal uso que había cuando estaba cerrado ese espacio y por otro lado mucho conociendo un poco el mundo de los de la arte y oficio más bien que emergen de experiencias como esta muchas transformaciones lo que es peluquería parten de esta forma así que yo creo que acá estamos antes de algo adelante de algo que puede ser súper interesante a futuro ser alcalde de que ella misma luego empiecen a hacer clases de formación hacia sus padres así que me parece una iniciativa de la que son los apoyeros eso ahí me quedo señor no solo presidente que 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 siga la vista en el término de de seguir el camino de estas personas como es usted y que puedan ir a como el de producir que que el empeño siga su su camino en el en el municipio que la siga motivando o siga la vista eso es lo que que no sin perjuicio que también voy a aprobar la citero digamos la opinión de comisión para conocer su bidón de trabajo su proyección que quiere estar aquí está la presidencia yo no la he mirado por si acaso vamos a hacer la guardia no es que 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 la presidencia para que agradezca a la colega Lely Santander para que lo un día pues vamos a hacer a votar se solicita al consejo otra resolución de la organización de mujeres actitudes belleza por cientos mil pesos para desarrollar la construcción de equipamiento e instalación para su taller que la rueda unánime vamos a la siguiente organización el grupo de oración de los próximos su presidenta la señora Ana María Pereira su señora Melania Corzo ella se reúne habitualmente en la capilla de San Francisco Javier que está en la capilla de Sinal dependiente de la patología del Espíritu Santo hoy día reúne cerca de 30 socias y ya están solicitando financiamiento para llevar a cabo una actividad de año ella generalmente trabajan aptos hacia afuera y para las comunidades que nos van a comentar lo que buscan es un espacio más bien de autos de cuidado y de celebración de fin de año por este motivo la señora Ana María ingresa una carta en el 3 de agosto para poder solicitar una selección de 200 mujeres esta es la capilla que está en vecinal vecinal con cuya la carta la carta de Cuyas la carta de Cuyas ¿sí? ¿hablaba la ciudad de Cuyas? ¿hablaba la ciudad de Cuyas? ¿hay una consulta? ¿alguna consulta? solicitamos solicitar al consejo aprobar su opción de... ¿por qué? 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 Y vamos a la última organización que es un... Iglesia Nueva Sierra Salem Ministerio Bajístico Sierra Bella Don Marcelo de Campo Abraham de la cultura Nori Fuentes ellos en una iglesia que se instura con otros del mismo ministerio trabajan no solo acá como la San Joaquín ellos están en la población de Alegua a sus puestos asisten aproximadamente entre 50 y 60 personas ellos además dentro de las actividades que realizan destacan la escuela unical que tiene una instancia poder formar los valores de la cultura oficial a sus enemigos ellos solicitan en esta oportunidad una subvención de 200 mil pesos para poder imponer en gastos operativos de lo que significa la escuela unical donde la autoridad oficial cada 20 niños que se ha convertido en la escuela un poco de la palabra para consulta o para el secretario de la pública lo mismo anterior primera vez que se ha impidido ¿Pero primera vez que su ministra suena? ¿Eso es un ministro de la Universidad? Ellos están en Constancia. Ah, tengo. Sí. Pero su... ¿Su ministro de la Universidad de Constancia? ¿Puedo verificar? Sí. Y el templo se ubica en Ganges. Sí. ¿En el mismo parámetro? Muy bien. Se solicita la asociación con la Iglesia de Nueva Arte de Cusaté de 200.000 pesos para gasto operacional de su escuela única aquí en Arrua. Un gran momento, los concejales, muchas gracias a la Marcela. Vamos al último punto de la tabla. Entonces, el final de los incidentes. Sí, yo quisiera partir a los incidentes señalando que el 10 de septiembre, puesto que nosotros ya sabíamos, le habíamos informado, finalmente el Tribunal Constitucional inició la resolución respecto del fallo del recurso de inaplicabilidad o de constitucionalidad de la norma que se usó para detectar el traslado de la Constitución del Paz. De acuerdo a la información que nosotros ya teníamos, sabíamos que el fallo era adverso para el municipio, en el sentido de que la Corte Constitucional, por 6.4, aceptó la presentación de la cuestión de que no era aplicable la norma. Eso significa que a partir de ahora se ha despejado ya la última instancia procesal, que es la vista del recurso de casación en el fondo, que presentó AS para impugnar el fallo de la Corte de Relaciones que había decretado que el traslado decretado respecto al curtiéndole se ajustaba a derechos. Nosotros ya desde abril habíamos ya definido, desde mayo habíamos definido la estrategia jurídica que contempla que por un lado el municipio tiene una asesoría externa de estudios jurídicos para los alegatos de fondo, cambiamos asesoría jurídica, y en segundo lugar, en conversaciones con organizaciones no gubernamentales y con el apoyo del señor Girardi lograron que se va a constituir un patrocinio para que tengamos un segundo alegato, porque entonces la abogada José Tina Correa va a representar a las organizaciones de la comuna. Y lo alegato, en principio, la vista de la causa es para el 6 de octubre, pero nosotros vamos a pedir suspensión eventualmente y podría eventualmente esto verse el 13 de octubre. Entonces nosotros hemos trabajado tres líneas respecto a la curtiembre. Es el decreto de traslado, que ahora se va a saber en definitiva si la casación es aceptada, por tanto el decreto de traslado queda. Sin efecto. Si la casación es rechazada, el decreto queda firme y por tanto la curtiembre puede ser traslada en cualquier momento. O sea, la otra vía en la subintendencia de medio ambiente es que hay un juicio, se lo formaron cargo de la subintendencia a la curtiembre en el cumplimiento de la función de la investigación ambiental. Y además hay un juicio por construcciones sin permiso de ubicación si está ante el juzgado policía local. Lo que se resuelve en esta vía, que obviamente es la vía que nos permitió siempre en algunos casos, tanto en el caso Solena o Codecar los más emblemáticos, de que tal el traslado, ¿no? Y las casaciones en el fondo, en el caso de, por ejemplo, Codecar se vio una casación en el fondo y fue rechazada. Pero esta vez la particularidad es que el estudio Filipe, que representa a la curtiembre, presentó un recurso en aplicabilidad afectando directamente la norma. En mi opinión, lo que resolvió el Tribunal Constitucional desde el punto de vista jurídico es aberrante. Es que la reacción del fallo de mayoría lo hizo el profesor Aráutica, miembro del Tribunal, y básicamente se basa en el derecho propiedad. De que el derecho propiedad y la función social no permitirían que el decreto... de que la norma es inconstitucional y, por tanto, también lo que establecen ahí es de que no hay norma que regule el daño por olores molestos. El fallo de minoría, que en el juicio es una buena pieza jurídica, es bastante duro, lo redactó el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, y el fallo establece que, por sobre este voto de minoría, lo primero que dice es que aquí el Tribunal está cambiando su doctrina, porque hasta ahora el Tribunal había logrado establecer que el derecho a la salud y a vivir un medio ambiente libre de contaminación está por sobre el derecho propiedad. Señala que hubo un fallo contradictorio con lo que resolvieron ellos respecto a la misma situación en Antofagán, que salió un mediante publicado. Entonces, el fallo, a nuestro juicio, el voto de minoría también es un antecedente importante para ser tenido en vista cuando la causa se ha visto en la Corte Suprema. Entonces, nosotros ya el día viernes, las organizaciones sociales, va a acompañar el Senador Montes también, para constituir el patrocinio de la abogada Josefina Correa, y nosotros tenemos nuestro propio representante, por lo tanto, a efecto de que tengamos dos alegatos en el momento en que se vea la vista en la Corte Suprema. Entonces, yo quería informarle y también pedir lo siguiente, que hemos considerado que es necesario informarle a toda la comunidad respecto de la situación procesal. ayer también hubo una reunión de organizaciones sociales en el sector y ellos van a preparar una carta, va a ser enviada a todos los parlamentarios, al intendente, a distintas autoridades, para efectos de poder hacer notar que esto no es una decisión administrativa, sino que hay una comunidad que es víctima de los malos valores. Entonces, yo quería pedir apoyo al Consejo para una declaración que pueda entregar el Consejo Municipal y que sea repartido casa a casa. Otra cosa es lo que van a hacer las organizaciones. Las organizaciones, obviamente, van a ser un tono menos académico, nosotros tenemos que usar un tono más ponderado para dar a conocer nuestra posición a la comunidad y, obviamente, las organizaciones eventualmente van a convocar algún tipo de movilización y quedaron comprometidas para el día en que se vea la vista de la causa, asistir. Más o menos el patrocinio lo van a constituir unas 15 organizaciones, juntas de vecinos, comités ambientales, profesionales de la salud, en fin. Y la carta probablemente la van a firmar más de 70 organizaciones de toda la comuna. Esto sería una declaración que nosotros, como Consejo, en la propuesta que yo tengo, le podamos comunicar a las personas. Quiero decir que esto también ha tenido un proyecto jurídico, no menor, porque en el Mercurio, en el cuerpo, en el diario electrónico del Mercurio, en la parte legal donde se analizan los casos relevantes, viene un artículo que yo le pediría al secretario, mejor que se lo pueda entregar a los concejales, en que se analiza el fallo del Tribunal Constitucional. Y el fallo dice, cambio de doctrina del Tribunal Constitucional. Y lo que yo he tratado de explicarles es que se establece, obviamente, para ver el plástico, de que el derecho a propiedad es sacrosanto. En mi opinión, son destrinas casi del siglo XIX. Entonces, esto no es menor, y por eso que, desde el punto de vista del equipo jurídico, tanto de los abogados que van a representar a la comunidad, como nuestro equipo jurídico, hay bastante entusiasmo en lo que viene, porque se sabe que aquí se están resolviendo cosas relevantes. Y esperamos, efectivamente, que nos vaya bien, pero sabemos que la derrota que se sufrió en el Tribunal Constitucional puede afectar. Estamos preparados para ambos escenarios, y por eso es que es tan importante mantener y informar a la comunidad. Esto que nosotros, yo ya le había contado, porque nosotros teníamos los precedentes desde inicio del año, hoy día ya, por lo menos, ya salió publicado el fallo, un fallo muy extenso, hoy vienen los votos de mayoría y minoría, y yo quería leer esta declaración y pedirle apoyo al Consejo, a lo que vamos a distribuirla, como Consejo Municipal. Esa es la idea. Si me permite. Entonces, dice, ah, dice aquí, está, ¿Qué pregunta? Sí, dice como alcalde, yo soy partidario de hacerlo, enviar la carta como Consejo Municipal, no como alcalde. Eso es lo importante del texto. Entonces, tendría que decir, en vez del nombre, sino que, tendría que decir que el honorable Consejo Municipal, si usted sabe, el honorable no, pero la firma no, tendría que decir el honorable Consejo Municipal. Entonces, tendría que decir recién, que es nuestra calidad de efectuoso salud. El motivo presente de informar a la comunidad, en la situación actual de la empresa de cultivos va, tras conocerse el fallo de un tribunal constitucional que declara inaplicable la norma que permite al alcalde quitar el traslado a la empresa, la que en su proceso productivo genera malos olores, ocasionando severas molestias a la comunidad. En razón de las molestias que la empresa causa a quienes viven, trabajan, o que a la edad transita por el sector de Vipino y Magdalena, a la altura del Metro Carlos Valdovino, la institución, mediante el decreto alcaldicio, 11 de julio de 2013, resolvió el traslado de cultivos va fuera del territorio comunal. Esta ley está avalada por los informes de la serie de individuos y salud, las cuales confirman que la cultiembre genera graves molestias debido a la amenazón de dolores de un segundo. Por su parte, la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 12 de marzo, rechazó de poner inánimo el recurso de reclamación y se expuesto con la cultiembre, cerrando que las resoluciones administrativas y el municipio se apuntan a derecho declarando la legalidad del decreto al traslado. Sin embargo, y pese a la decisión adaptada por la Corte de Apelaciones, la empresa interpuso ante la Corte Suprema un recurso de casación en el fondo para dejar sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones que permite al municipio de que está en el traslado a la cultiembre. Asimismo, la empresa también acudió al Tribunal Constitucional para declarar la inaplicabilidad de la norma que le permite al alcalde decretar dicho traslado. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, con fecha 10 de septiembre, acogió el recurso de la empresa por seis votos contra cuatro. Claramente, la resolución del Tribunal Constitucional en su fallo mayoría privilegia el derecho a la propiedad por sobre la garantía constitucional que tiene todas las personas viviendo en un medio ambiente libre de contaminación. Además, el criterio adaptado por este mismo tribunal en causas similares donde sí se privilegia el interés público por sobre el privado. Este escenario jurídico nos obliga a persistir en la opción ante la Corte Suprema para que sea el máximo tribunal del país que en Lima, si en Chile el derecho a la propiedad está por sobre el derecho que tienen todas las personas a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Seguiremos agotando todas las instancias administrativas, judiciales y ciudadanas que nos permitan poner fin a los malos olores que provoca esta empresa. Nuestro único interés es recuperar la dignidad y calidad de vida de los miles de vecinos afectados. Esperamos que la Corte Suprema restituya el legítimo derecho de nuestra comunidad a vivir en un ambiente libre de contaminación. Atentamente, Consejo Municipal. Eso es lo que corresponde a una declaración de una institución, ¿no? E informar. El tenor, obviamente, de las organizaciones sociales yo creo que va a ser más duro, ¿no? Entonces yo quería pedir el apoyo de, o sea, la aprobación y repartir esto como Consejo Municipal. Lo cual también revela de nuestra parte la preocupación que todos, todos los aquí presentes siempre hemos tenido por este tema que nosotros que vivimos y transitamos por aquí sabemos que nos estamos planteando temas maladíos. O sea, esto es real y tenemos que nosotros nos vamos a dejarlo. Eso, ofrezco la palabra para señores, a ti, señor... Presidente, viene el tema del Consejo y ¿qué pasa con nuestros senadores, nuestros diputados? ¿Están al tanto de esto, del apoyo, digamos, hacia nuestra comuna? Yo le pedí a las organizaciones sociales van a mandar la carta, obviamente, no solo a los parlamentarios de las instituciones del distrito, sino que a los parlamentarios de todo Chile porque, efectivamente, estos temas desde el punto de vista legal, no menor, particularmente el Senado, porque el Senado es quien resuelve los miembros del Tribunal Constitucional y lo que ha ocurrido tiene mucha gravedad por el cambio de los chiles que está ocurriendo. Ahora, respecto de la única acción en que nosotros desarrollamos, obviamente, por eso que el que siempre nos mantuvo al tanto y tuvo conversaciones con el presidente del Tribunal Constitucional fue el senador Carlos Montes. En particular, nosotros le pedimos a él que acompañara a las organizaciones sociales mañana para la constitución del patrocinio. Entonces, yo también voy a ir y ojalá que la mayor cantidad de consejales podamos ir. Entonces, el senador está invitado. Obviamente, lo que corresponde yo también es que cada uno haga gestiones con los parlamentarios, con los diputados Farías, Arreaga, para pedirle apoyo. Y ojalá que ese día cuando sean los alegatos también nos acompañen para ver que esto es un interés público. Yo estoy de acuerdo con el espíritu que me ha dado el consejero que aquí tenemos que involucrar a todos. Ahora, particularmente, como el viernes un día completo, nosotros, el que sí nos informó, porque yo cuando me enteré de esto, me enteramos por otra vía, yo llamé al senador para pedirle si podía conversar con el presidente del Tribunal Constitucional para hacerse efectivamente la información que era cierta que el fallo venía desfavorable y él lo corroboró y efectivamente también informó que el fallo de minoría lo iba a redactar el presidente del Tribunal que era Carlos Carpón. Entonces, todos sabemos la composición del Tribunal Constitucional, una composición bastante política. Entonces, yo creo que en eso hay que hacer todas las gestiones. Entonces, por ejemplo, ahora todos tienen aquí distinto acercamiento a los parlamentarios en general. Entonces, yo feliz que por ejemplo la concejala Calleguillo le haya llegado a los 60 senadores Bosandón o en el caso del concejal Ortiga, señor Faría. Yo lo hice en la gestión ya con Montes y sería bueno que por ejemplo el concejal León también hacer las gestiones con el diputado de acá para involucrarlo. Nosotros estamos ahora publicando esto y nos venimos de lleno porque entre medio salió un poco antes de la fiesta Pache. Y nosotros partíamos en un escenario que esto ya ha demorado unos 3 o 4 meses pero en realidad la causa ya está en tabla. Lo que pasa es que como tiene porque se puso con federación. Entonces, pensamos que el 13 podría darse la declaración. Así que a partir de esta declaración cada uno puede hacer las gestiones en vital. Lo que hay hasta ahora es que mañana a las 12 se constituye el patrocínio. En realidad a las 12 y media vamos a estar en la Corte Suprema y las organizaciones tienen que acordar algún tipo de movilización seguramente y vamos a checar esta carta. Entonces, esto nos permite a nosotros hacer gestiones para pedir más apoyos políticos y sociales. Sí, presidente, el secretario municipal estuviera al tanto de todo el proceso. Muy bien. Señor Labra, perdón, señor León, luego señor Labra. Sí, dos puntos. Bueno, yo, claro, voy a invitar al parlamentario de la Corte Suprema. La citación tiene que ser donde y a qué hora. A las 11 y media nos vamos a juntar para constituir el patrocínio tipo un cuarto para las 12 afuera de la Corte Suprema. Es decir, compañía Chabandera y Morandé. Perfecto. Lo segundo, presidente, era que si fuera posible que nuestro secretario municipal o quien corresponda nos hiciera llegar el recurso de reclamación que hizo digamos la multiembra y también el fallo correspondiente. Es decir, para tener tanto la presentación como el fallo a nuestro correo electrónico. Sí, en formato digital el correo electrónico. Sí. Pero no, no tenemos formato digital o de aquí. ¿Qué? Porque se está en la página de la web y se está en la página de la web. Sí. Se baja. Ah, se baja. No, de todas maneras está en el rol de las causas. No, 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 no. respecto a las, como otras causas que se han visto en medio ambiente que por ejemplo es como la contaminación del río, la gente no puede ver agua, los basurales, etc. se me ocurre que aquí los jueces no tienen como la perspectiva del olor que emiten. Entonces, yo no sé, esta gente, estos niños de medio ambiente que son bastante ingeniosos, ¿no podrán llevar como pruebas una cápsula o no y la puedan presentar? No sé si se puede, pero yo no creo que sea tan loco, pero yo creo que hay que, porque ahí sería algo, algo caro, definir. Porque mientras no lo sientan, las otras cosas, claro, se ven los ríos contaminados, los basurales, todos, pero aquí no, el olor, la única auxiliar real de, entonces, ya, uno lo mancha ahí a la sala, porque mientras no sientan lo, que lo sienten, no sé, medio millón de personas y yo creo todos los días que pasan por ahí por el metro, todos saben, pero como no se ve, hay que, yo creo que buscar ahí. Los cabros son ingeniosos y los medioambientes y yo creo que se puede presentar como pruebas o como ocurre en la causa. Yo creo que se podría. Pero yo, yo igual de una manera en conversación con las organizaciones les dije que la parte de eso también depende de ellos, o sea, porque el estudio recomienda que haya conflicciones para hacer efectos ante los ministros, pero ahí yo creo que no se ve. Pero el derecho a la realidad de que al final te permite que cualquiera se ve. si conoces esa doctrina, la Corte Suprema, nuestra única esperanza es que la Corte Suprema en fallo, por ejemplo, respecto al conflito de la Talca ha establecido un presalento de que el derecho a la salud está por sobre un derecho a propiedad. Entonces, la doctrina de la Corte no nos olvidemos que ha ido variando en relación a los temas ambientales y a los temas laborales. Sí. Y la sala en la composición que ahora va a haber, esa sala en una sala que tienen al ministro que son abiertos a esto, digamos. Eso es lo que está ahí en mi formuela abogado Miguel Chávez que nos va a representar los alegados. Señorarias, dos temas. El primero ya fue correspondido por su última intervención que era si cabían estudios comparados de situaciones similares a esta en el tribunal que nos pudieran dar algunas luces por donde ir. Y lo otro es el radio de esta carta. Solamente nosotros nos quedamos sabiendo que ya estamos todos de acuerdo en entregársela a los vecinos o esta misma también como municipio estamos en facultades de poder mandársela también a los parlamentarios y a los medios de prensa. Más allá de que lo vayan a interpretar o no. Hay que enviarla a todos lados. Eso para que nos quedemos yo creo en el radio solamente de los vecinos así que de repente lo vayan a pescar o no los medios digital. Mejor hacer el ejercicio de pedir las comunicaciones que lo manden para todos lados. Con respecto a un tema que se ha olvidado desde los fundamentos del fallo de minoría porque el fallo de mayoría dice que no se puede medir los olores y no hay normas en Chile que pueda permitir medir los olores. Y ahí se hagan una discusión doctrinaria que no es el caso detallar. El fallo de la posición de la minoría los cuatro ministros que fallaron por no detener el constitucional de la norma establece que es la autoridad administrativa la que tiene que calificarse sin daño y que a ellos como ministros de la corte no les corresponde porque ellos ven de inaplicabilidad o no de una norma y está acreditado dice el fallo de minoría que tanto el municipio el alcalde la sed de salud la sed de vivienda y la corte de violaciones acreditaron las molestias el daño entonces en realidad en el fondo hay una una confrontación jurídica muy de fondo por parte de los ministros entonces ahora ojalá que esto se ha tenido en cuenta por parte de la corte superior señor Laura el alcalde no sé si podrá ser de otra forma como hicieron lo de los carteles está dando aquí el consejo algunos no sé bueno si está el consejo el consejo político algunos incertos en diario y todo eso mostrando nuestra posición frente a a injusticia así como en la cuarta en la última en la última en la última si ustedes dicen nosotros felices yo creo que sería el contexto con acuerdo al consejo hacer una inserción o la cuarta por lo de todo es que yo creo que no yo creo que tendría que hacerse en la tercera o en el curio que son los diarios que lee la la segunda también los abogados los parlamentarios yo lo haría yo lo haría si ustedes estamos de acuerdo evaluar eso como opción algunos municipios también los ingerieron yo creo que que va a la municipalidad si ya vamos de acuerdo si que bueno que me acordaste ayer en la ocasión también plantearon eso pero yo creo que en este caso va a no enredarnos que sea una inserción del consejo municipal esta declaración esta declaración esta declaración para dar la inserción de esta esta declaración permita porque como decía el consejal Ortiz esto va a dar va a llegar a los vecinos entonces la idea es llegar a otras personas que obviamente nos tienen que ayudar que son los parlamentarios porque la segunda la segunda así que buenos días la segunda estamos de acuerdo si estamos de acuerdo con eso se firma como el consejo municipal de San Francisco el consejo el consejo el consejo municipal que da cargo de corregir y enviar la corregión no sé si yo no sé como no tengo conocimiento de la presentación del recurso etcétera de los artes ya más filas pero sabe que yo advierto acá que justamente como usted lo mencionó antes como el tema de los dolores no tiene una norma definida esa que diga esta concentración genera esto pero sabe que yo echo de menos a lo mejor existe pero si no existe echo de menos la opinión de un perito de un experto digamos en el tema porque ¿qué es lo que pasa? por ejemplo en juicio similar digamos cuando se produce esto yo lo he hecho digamos en tribunales digamos que por ejemplo la parte demandada incluso trae un perito de fuera del país digamos para explicar cuál es la situación que se puede generar con eso y aquí yo no sé digamos a pesar que usted dice que la corte de relaciones demostró digamos el daño causado a la gente y a mí la pregunta que me hago ¿cómo lo habrá demostrado? digamos si no tenemos normas sobre eso pero advierto la opinión de un tercero de un experto en la materia que son los expertos los ingenieros y médicos digamos de medicina del trabajo que son los que estudian todos los agentes todos y conocidos que pueden generarle daño digamos y hacer en un ambiente de trabajo o en el exterior entonces eso ya no sé a lo mejor es un poco tarde pero si fuera posible contar digamos en la defensa principalmente que vamos a hacer en la corte suprema con la opinión de un experto digamos en el tema médico en higiene y medicina y trabajo yo lo podría hacer un aporte que se fue en la corte suprema no sé porque es un antecedente nuevo es un elemento nuevo no es un elemento ya que utilizado digamos por el demandado entonces no sé yo lo planteo alcalde sé que es una cuestión que a lo mejor no está considerada pero como le digo en tribunales y en juicio ya de otra envergadura se desutiliza el despertaje digamos de una persona que viene afuera y dice oiga esto y ahí entrego una serie de antecedentes que nosotros ni siquiera me imaginamos eso lo más ya de todas maneras lo que nos solicitó la defensa nuestra fue que el municipio recomienda que se entregue un informe de que se acompañe un informe del derecho de un académico prestigiado y nosotros ahí estamos en conversaciones con el abogado Cordero que en estos días ya nos va a decir en definitiva cuánto cuesta el informe y cuánto y y y los 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 lineamientos principales eso está en conversación es un abogado prestigiado y es columnista permanente la segunda entonces un abogado más prestigiado en derechos administrativos y ambientales entonces por ahí va ahora seguramente eso también yo creo que es inteligente lo que dice el consejero León porque no nos olvidemos que también hay una causa que viene por la subintendencia de medio ambiente que ya está certificado y esos son antecedentes que se van a acompañar en el alegato de que la empresa Custiembre VAS han cumplido la resolución de calificación ambiental en términos de la producción y cómo está produciendo entonces ahí son cargos bien graves y eventualmente la subintendencia podría llegar a superter aenas e incluso cerrar la planta entonces yo creo que estamos de acuerdo y por eso que nosotros ahí yo agradezco el apoyo de todo el consejo para el efecto de respaldar la defensa y no escarmar en algunos medios para dar a conocer nuestra posición como institución ¿ya? muy bien ¿está el respaldo en acta o del que estamos un ánimo no solamente me queda la voz estoy un ánimo estamos muy muertos muy bien estamos en el siguiente se ofrece la palabra el señor Ortiz presidente yo creo que a todos los consejeros le llevo una carta del ajuste de vecino Joaquín de Barrello de los comientes donde hay un nuevo presidente que está solicitando alguna mejoría en el lugar lo otro también yo también creo que le llevo a todos los consejeros de una educación de cará que necesita la posibilidad de ayudarnos de que están presentando la comuna y algunos bolsas algo así ahí está la foto y lo último presidente me preocupa el tema que tiene a cargo o a que le corresponde el mantenimiento del área verde de la degua del sector de Santa Rosa hasta los comibes si uno se erige allá el pasto yo creo que está a unos 30 o 40 centímetros entonces hay muchos lugares que no tienen pasto presidente entonces la gente está preocupada digamos el mantenimiento del lugar yo sé que el estado de Chile inventó una cantidad de plata en ese lugar y si uno se acerca se da cuenta digamos que está lo que hay de verde totalmente votado presidente eso nos va a dar muy bien muy bien un incidente churló sí allí estuve allí estuve la visita de una persona de la villa Cervantes que es una señora separada con tres hijos y actualmente está trabajando los pies de asado en las ferias de alto bolso entonces le dejó una carta y yo la tengo en el auto que se la daría se la daría al secretario municipal en la cual solicita una patente digamos para la feria o permiso así que en realidad en atención al caso porque es una mujer separada con tres hijos y ella es lo único que se le ocurra hacer entonces yo quería que la tomaran en cuenta al 100% los antecedentes se lo va a llegar a su nivel el otro punto digamos tiene que ver hay un tema digamos que entregar y yo estimo digamos que cada vez va a hablar de siendo más agarrando más fuerza que es todo el cuidado de las mascotas digamos y lo que tiene que ver con el mal trato también con las mascotas perros etc entonces yo lo que quería solicitarle si fuera posible que el equipo tegui porque yo entiendo por ejemplo ahora cuando venía en la mañana del auto ya hay un automóvil adelante que tiene un rellazo que evite los maltratos a los animales imagínate se está haciendo una agonidad ya de ese tipo fuera de todas las organizaciones que se han ido formando en defensa de este tema entonces yo sé que San Joaquín está haciendo varias cosas en este tema sería posible que nos hicieran una presentación en el consejo municipal para el efecto de ilustrar lo que es lo que están haciendo y hacer también difusión de este tema entre nuestros vecinos que nos preguntan eso muy bien vamos a tratar de prepararla para el próximo consejo es el siguiente hay altas cosas que yo creo que es bueno incluso para mí claro porque nosotros tenemos un programa destinado especialmente que somos un tipo de municipios que pensamos perros abandonados perros que dijeron son mascotas y constoceros allá está el plan de la subdelega de seminación están los fondos de la intendencia hay altas cosas muy bien hoy hicieron ¿alguien más? ¿no? cerramos el poste el 10 de la noche el 10 de la noche se va por terminado la sesión y con la oficina muchas gracias a todos los colegas y con la oficina y con la oficina